V-Rock ¿Qué es el estilo de rock'n'roll? ¿Un jaceta de rojo? ¿Los caballos? ¿Dónde se levanta con brujas misterios y un maldito? Claro, pero es más que eso Es ririendo al establecimiento Incluso si no sabes lo que es el establecimiento Y eso es lo que Laszlo es todo Yo soy 100% rebelde Seguís en Quack FM, esto no es V-Rock Pero Oscar nos va a hablar de un juego singular Sí, singular, singularísimo Y para mí uno de los juegos de mi vida Bueno, yo compré PlayStation 2 expresamente Por tres juegos Y uno de ellos era Vice City Curiosamente estos tres juegos son los únicos que he tenido Edición Platinum, edición Bastarda Y con Vice City Es el único que aún no me he redimido Y aún sigue en esa edición Sin tener otra en casa Pero en fin, vamos allá Lo primero, decir que Vice City era GTA 3 Pero aumentado en todos sus aspectos Más largo, más grande Y sobre todo Tommy Bercetti Tommy Bercetti es uno de los personajes Más carismáticos Corrección, por favor Bercetti Tommy Bercetti Aquí en España es Bercetti Es el personaje más Más puker De la historia de los videojuegos Quizá Su ambientación ochentera Es una de las cosas Que me ganó en su tiempo A mí me encanta esta década Y quizá por esto Por esta ambientación Me haya tocado La fibra Excesivamente ¿A vosotros Os gusta especialmente Este GTA Por esta época en cuestión? A ver, ¿qué? A mí GTA Vice City Me parece el mejor juego De la historia de Rockstar Por lo bien ambientado que está Y por qué ser los ochenta Y es la hostia Bueno, a mí también me gustó Por eso Pero A mí, como casi todos los GTA Al final me aburre soberanamente Que sí, que está muy bien La ambientación es muy chula Pero me acaba aburriendo soberanamente En el caso de GTA Vice City Hay multitud de detalles Yo me quedo, por ejemplo Un detalle Que demuestra lo que es La ambientación de los ochenta Que es el hecho de Cuando tú conseguías Bueno Lo que eran las persecuciones policiales Llegabas a las seis estrellas Aparecía misteriosamente Un coche similar a un Corvette Pilotado por un tío rubio Con un compañero negro al lado O sea Parecía aquello Miami Vice Hay que decir que Para mí uno de los mayores placeres De juego era Conducir en un descapotable Por las calles No, a todo hostia no En plan paseo Escuchando Flash FM o B-Rock Uno de los placeres Sin duda Del juego Y es que la banda sonora De este juego Es apoteósica, macho Es que hay música De todos los estilos Exactamente Y puedes disfrutar Es que puedes escuchar La radio durante horas Que te lo pasas genial Creo que es la banda sonora No original Más grandiosa que existe En los videojuegos Además repartida En varias emisoras Que había muchísimos temas Y yo hoy Para hoy solo me he descargado B-Rock Que es de las que más Escuchaba en el juego Porque banda sonora No original Claro que es original Me refiero No original Hecha Original O sea Hecha para Exclusiva Para este juego Es una banda sonora Del juego Pero no es original Del videojuego Pero me refiero Que el cambio Radical respecto al GTA 3 Fue brutal Porque utilizaba canciones Canciones de No sé De grupillos Que no conocían Ni su puñetera madre Y de repente Con Vice City Aparte que el juego Es bueno de cojones Tienes buena música Que la mezcla era bestial A mi lo que me gustaba De este juego Era ir por la carretera A toda hostia Intentar esquivar Todos los coches posibles Y no parar Intentar darme la vuelta A la ciudad Sin parar En un momento Tú lo que quieres Es un burnout No, no, no Una cosa parecida No, no, no Era imposible No hostiarse Si te podías llevar A los cubanos Y los saitanos Por delante No, no, no Joder ¿Y entonces el coche ¿Qué? ¿Otra vez al taller? No, tío Al taller Por atropellar a uno No te pasaba nada Bueno Los coches en Vice City Eran bastante Defectuosos En ese sentido Sí, sí Iba a comentar un detalle Con respecto A la banda sonora Creo No estoy totalmente seguro En San Andreas seguro Pero creo que también Vice City En la versión de Xbox Tú aparte de Todas las emisoras Tenías la posibilidad Meterle MP3 Exactamente De meterle la propia música Que tenías en el disco duro También se podía en Xbox Me acuerdo yo Se podía que lo hice de hecho De todos modos A mí lo que me gusta mucho Es que Los momentos esos de radio Es que se intercalan A lo mejor con cuñas O con locutores Que hacen un comentario tal Ingenioso Que está muy muy bien Y es que da una ambientación De juego Porque el juego es más o menos De Bueno, más bien de coña ¿No? Sí Y tal Entonces la ambientación De juego Que suple Esa Digamos Caricaturización De todo el mundo Y todo eso Menos Menos Cuando sonaba La canción de la lenteja Que entonces También la música Sonaba a coña La canción de la lenteja Qué grande Bueno Mi primer contacto Con Vice City Fue un poco Una sensación De Que me sentí abrumado Como sabéis En todo GTA Tienes una ciudad enorme Y al principio La tienes bloqueada En su mayoría Pero aún así La sensación De tantas cosas Por hacer En Vice City Era brutal En las misiones principales Nosotros empezábamos Como chico de los recados Y acabábamos Como Como el mafioso De caché Acabamos dominando La ciudad Todo Vice City Nos pertenecía Para llegar a esto Pues había una especie De Empresas Que íbamos comprando Para que nos generaban Dinero día a día Como era una imprenta Un concesionario De coches de lujo O el mítico Paz Malibu Donde toda la jet set De Vice City Se reunía Que yo ahí Cuando llegabas a ser El amo de la ciudad Con Versetti Iba por la calle Y a lo mejor Un tío ¿Sabes? Me tropezaba con él O me empujaba Y yo metía de hostias Tío Rolándome el personaje En plan ¿Qué? ¿Qué coño? Y tal Y sacaba la pistola Y lo apuntaba Por cierto Cuando ibas ascendiendo De escalafones Sociales En Vice City Cambiabas la camisa Hawaiana Por el traje De pinzas blanco Con la camisita azul Que genial Pero te he preguntado Oscar ¿Tú Tienes alguna Anécdota especial Con este juego Que quieras comentar? ¿Alguna anécdota Que Joder Que hayas jugado A Vice City No sé Algo que te haya flipado O algún momento Que me refiero Compaginándolo con tu vida Y todo esto Algo que te haya Llamado la atención De este juego Hombre Más o menos Lo que comentaba antes Me encantaba Pasear por Vice City Sin ningún tipo de objetivo Simplemente Pasear Y cumpliendo las normas De tráfico Sí, sí, sí Cumpliendo las normas De tráfico De hecho Ahí echaba de menos Las marchas En el coche Un detalle Si os acordáis No sé si os acordaréis Cuando en el anterior especial De juegos de nuestra vida Yo hablé del Splinter Cell Yo comenté Que yo estuve unos años Alejado del mundo De los videojuegos Y que por motivos personales Decidí volver a reengancharme Y me compré una Playstation 2 Aquella Playstation 2 Me venía con tres juegos Dos juegos Que no voy a mencionar Porque eran mierdosos totalmente Y Vice City Y Vice City Digamos que me gustó Lo suficiente Como para seguir Y después encontrarme Splinter Cell Y ya reengancharme definitivamente O sea que podría decirse Que en parte Tiene culpa De que tú Siguieras en el mundo De los videojuegos ¿No? Que Vice City es muy grande Y este juego Enganchó a muchísima gente Sí, bueno Antes de De seguir con eso Quería comentar Que la posesión más preciada En Vice City Para Tommy Versetti Era su mansión Y su mansión Estaba fuertemente inspirada ¿Qué cojones? Era la misma mansión Que la de Tony Montana En la película Scarface Pero ni siquiera era suya Se la quita alguien Bueno, pero al final es suya Ya, ya, ya Cuando ya tiene todo Vice City Al final la mansión también De hecho Bueno, se puede hablar de spoilers El combate final Tiene lugar en la mansión Sí, sí Y acaba en el helipuerto Del tejado Pero al final es un negro No spoilers demasiado De todos modos Se ha pasado ya 10 años Aparte de la mansión Vice City está Inspirado fuertemente Por películas Como El precio del poder Y bueno Películas de mafiosos Inspirado no es un homenaje Mica ni esco El abogado este De Ricitos Es igual que personaje De Sean Penn Exactamente igual De todos modos En esa película Perdón En ese juego Hay muchísimas cosas De muchísimas películas De guiños A cosas muy concretas De esto De cine De mafia De los 80 Y tal Que es que merece la pena Jugar Simplemente para encontrarse Con ese elenco Ray Liotta Mismamente Protagonista de uno de los nuestros Es el que dobla Tommy Berzetti Que lo hace Fantásticamente bien De hecho Hay una misión En la que tienes que matar Un pavo Con una sierra eléctrica Eso está sacado también Del precio del poder Es una escena durísima Que empiezan a escuadizar Un tío en un baño Delante de Tony Montana Es grandioso ese juego Pero claro Para disfrutar Lo tienes que saber de cine En este caso Sí Antes Superdemos Antes de estar Aquí en En directo Comentar que Hay determinadas frases En este juego Que te llaman la atención A mí Una que me llamaba Atención mucho Bueno frase no Sino coletilla De los jefes Medio italianos Y toroamericanos De Tommy De ¡Ey Tommy! ¡Ey Tommy! El típico acento italiano Era genial Y no sé si quieres comentar tú Sí, sí A mí le traigo la frase Que más me gusta Es la frase De aquel rapero Que decía aquello de ¡Ay, Ana Gasta! ¡Ay, amiga! Eso fue estremendo Mira Justo iba a hablar Del tío Que nos acaban De poner en la foto El del bar Que era cubano Y que siempre te llegaba ¡Eh, Tommy! ¡Tommy! Y te metía O sea, tú ibas al bar Pensando que te iba a dar Un curro así Pero te metía En unos follones Que te cagas El tío Y que se parece Sospechosamente A Danny Trejo Machete Es Danny Trejo A mí más que frase Yo cuando pienso En Vice City Hay una imagen Que me viene Sobre todo a la mente Que es una imagen Promocional del juego Que es Tommy Bercetti Una puesta de sol Practicando Con la katana Es que me parece Genial Esa imagen También lo comentábamos Antes de empezar el programa Este juego también Ha dado pie A que la competencia Hiciera guiños A este juego En plan de mofarse Y yo creo que el más recordado Es el de Driver 3 Y que al mismo momento Cerca del puerto Había un personaje Que se llamaba Si no me acuerdo Tommy Bernicelli Que era un tío Que llevaba Una camisa hawaiana Y llevaba manguitos Porque no sabía nadar Y ahora Con lo de nadar Vamos ahora Bueno Uno de los grandes alicientes De Vice City Como en todo GTA Es montarla por la ciudad Pero cuando la montas En este juego Había que tener presente Dos cosas muy importantes Primero La policía La más cojonera Y toca pelotas De toda la saga Porque Era demencial El nivel de Pesadismo Que tenían Que tenían estos A partir de 4 estrellas Era horrible Pero es que ya con 2 estrellas Ya muchas veces Bueno Era imposible Estos cabrones Es que tío Te perseguían hasta el suicidio Es que sí Y otro elemento importante Con el que había que tener cuidado Era el agua El agua en este juego Era venenosa Tú caías al agua Y ya morías directamente Uno de los Uno de los De los grandes factores Por tener que reiniciar otra vez Las misiones Fue este tema Caer al agua Hombre Jorge Realmente la policía Lo que hacía era chocar contigo No te perseguía Sí Pero es que hasta un nivel Desesperante Sí, sí, es verdad En ningún otro GTA Perseguían Nos perseguían Hasta este nivel Hombre, yo creo que sí Tenías ya varias estrellas Pero es que este En Vice City Eran muy pesados Para mí Son los Joder macho Pero es que en el 4 También macho Pues ni punto de comparación Para mí, eh Ni punto de comparación Yo me acuerdo De hileras de coches Chocando Todos hacia ti Sí, sí Tocando entre ellos Que les da igual Pero es que de hecho Te metías en un taller Y los cabrones No se quedaban fuera Se metían dentro contigo Pero es que si se metían 6 coches No pasaba nada Ellos seguían turrando Hacia dentro del taller ¿Sabes lo que más me gusta De este juego, Oscar? Dime El asunto de ir consiguiendo negocios Pequeños negocios Que convertías en lo más grande ¿Y sabes cuál es Mi misión favorita? O sea, mi serie de misiones favorita ¿Cuál? La de robar coches, tío Es que es buenísima esta serie Hombre, está bien A mí, por ejemplo La misión que más me gusta Es una de las más chorras que existe Que era cuando teníamos que manejar El avión de radiocontrol El varón rojo Buah, yo lo odiaba, tío Pues a mí me encantaban esas misiones De hecho, había una que con No sé si era con este avioncito Con un helicóptero También control remoto Teníamos que lanzar unas bombas A unas lanchas de unos mafiosos Me acuerdo esa misión, tío Buah, pues a mí me encantaba Dios, qué coñazo Pues a mí me molaba mucho La de Taxi Schauffman Que para mí es la mejor secundaria Sobre todo porque luego consigues El Taxi de la Muerte Que es pintado de cebra Y es más resistente que el resto Y luego la de los helados Que llevas un camión de helados Y repartías droga Que era una hostia Ponías la música de los helados Y se te acercaban todos los yonkies A mí las que nunca he conseguido hacer Por lo que no me gustaba Eran las de los bomberos Las ambulancias La de policía te daban el helicóptero Apache Si los conseguías todos Pero bueno, una vez te acabas el juego Ponías los trucos Y ya tenías todos No, te metías en el tema La base militar Y los robabas No, es que te lo desbloqueaban allí De hecho Hay un truco Bueno, es un truco Cuando tenías toda la ciudad bloqueada Y no podías ir a la base militar Tú te subías a un puente Y esperabas que pasara un barco por debajo Un velero Te tirabas Y ahí ibas Hostia No sabía eso Pues sí Bueno A nivel argumental Hay que decir la verdad Vice City no tiene un argumento muy denso ¿Qué es lo que hace genial en este aspecto al juego? Pues tanto su guión Como sus hilarantes diálogos En este aspecto Rockstar siempre Siempre da en el clavo Con los guiones Y con Y con los personajes Rockstar tiene una varita mágica Porque es lo que digo Siempre da en el clavo Yo ahora mismo no es que recuerde especialmente una frase así demasiado Ningún aspecto en concreto Pero todo el guión del juego es absolutamente magistral Cuando le vas al juez Al principio del juego Tienes que extorsionar a un juez En una misión que se llama extorsión Y le rompes el coche Lo destrozas y le dices Tommy Bersetti Remember the name Es la hostia Por cierto Este lenguaje descarado Por así decirlo Incluso excesivo en ocasiones Junto con otras polémicas que tuvo Como el tema de la prostitución Pegarle a las ancianas en la calle Y todo esto Pues ya sabéis que cada GTA tiene su polémica Antes de salir Bueno pues en este caso La comunidad de haitianos Se sintió despreciada Por como La colocaban en la historia A ver Cuando tú recreas una ciudad La recreas con sus zonas bajas Y sus miserias Y estos Este gueto de haitianos Se sintió Defraudado con ellos Porque Realmente consiguieron Clavar Su realidad diaria Supongo que será por esto Porque Yo no entiendo A ver Era una La comunidad de haitianos De Miami Que se sintió Pero los años 80 en su día Bueno claro Tampoco se sabe como es A día de hoy Pero es que este colectivo Protestó Cuando salió el juego Eso a la hostia le da más venta Sí, sí, no Claro Nada Voy a hacer una Autofed de ratas La frase que yo dije antes Me acabo de dar cuenta No es de Vice City Es de San Andreas Es que a veces me los confundo Ah Vale En cualquier caso Oscar Quería comentarte una cosa Sobre este juego Y es El tema de El diseño de los vehículos A mí Mira Infernus Había modelos que me encantaban Por ejemplo ¿Cómo se llamaba el Testarosa? El Ferrari Testarosa ¿Qué era Ferrari Testarosa? ¿Qué nombre tenía? Joder Pues ahora me pillas No sé Pero había uno en el concesionario Cuando lo pillabas Y desbloqueabas un par de movidas Que era un Bah Es que era Era como un Porsche El Porsche este Que es Más pequeño Es mi hijo de los 80 Y tal Pues lo tenían allí Y era rapidísimo ese coche Era la hostia Es que yo del nombre Solo me acuerdo Del Infernus De la Sánchez Que era la motocicleta De la Sánchez Tío es verdad Era el juego El coche de la NASCAR Sí Que te lo dan Si desbloqueas Todo el tema De las carreras Efectivamente Era el coche más rápido De juego Pero había otros 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 vehículos Lanchas Barcos En fin Las avionetas Bueno A nivel técnico Tengo que decir Que GTA Vice City A nivel global Era muy bueno Era muy vistoso Pero si nos ponemos A mirar Detallitos Tenía problemas Como el brutal Popping Tenía texturas Que parpadeaban Y tenía bastantes Y después había Una cosa De la IA Y de los NPCs Que me hacía mucha gracia Que eran Los peatones Que se tiraban A los coches Tú cuando Cuando ibas cerca A atropellar a una persona La persona No se tiraba Al lado opuesto Se tiraba justo Delante del coche ¿Qué haces cabrón? Que me lo vas a joder Tú intentando esquivar A los peatones Y ellos nada Ellos Con el chip suicida A tirarse delante de ti Y otra cosa Que tiene el juego Visualmente Es el Suavizado asqueroso De Rockstar Yo creo que empezó Con este juego Y lo podías quitar Si querías Yo jugaba sin él Porque me mareaba Ese suavizado de texturas Era asqueroso Hombre Yo lo que jugué PC No Lo podías No es que en PC No lo ves Es en Playstation 2 Yo en Playstation 2 Salía un suavizado de mierda Que podías ir a opciones Y quitarlo Ah pues Yo nunca Porque a mi me mareaba La hostia Yo del juego Gráficamente Lo que más puedo decir Es He sacado una frase Que he leído por ahí Y es la de Eres más inútil Que un semáforo En un GTA Y yo me quedo con eso Esa es la frase Para un GTA Es verdad Pero a ver Rockstar nunca ha hecho Nunca ha hecho referentes Rockstar hace Un envoltorio notable Un envoltorio bueno Y después lo exquisito Está en el interior No cabe duda Bueno Para finalizar Antes de finalizar Quería comentar Lo del sonido Otra vez La banda sonora Brutalísima El doblaje muy bueno Sobre todo El de Tommy Bersetti Y también un detalle Que me gustó mucho En su momento Después ya Esto se hizo Más normal Que era el tema De los diálogos De los NPCs Según la zona Que estuvieras En la zona De los cubanos En la zona De los haitianos Cada zona Tenía su jerga Y tú escuchabas A los que caminaban Por ahí Pues en esa jerga Y le daba un plus A la hora de O sea Un plus importante A la hora de Ambientación Ambientar Lo que estás viendo En la pantalla Ese aspecto También Genial Bueno Para finalizar Decir que Vice City Es un juego Grande Muy grande Y que es una De las mejores Y mayores experiencias Que he tenido yo En el mundo De los videojuegos Y ya está Pues sí Un gran juego Vice City Pues con este Gran juego Y esta gran música Nos despedimos De momento De Vice City